Cosa rara Quieres que yo me la clavara Y se le echará todo en la cara También quieres que la grabara Esta va a ser el show con el sexo Bien a ti Y nos pusimos bien a ti Pero y perra cuando le dimos la party Pero bien a ti Ese tático estaba tasty Bien a ti Pero y perra cuando le dimos la party Y nos pusimos bien a ti Ese tático estaba tasty Me dijeron que eres elige el diablo Mucho gusto soy papá No vengas a jugar con fuego Ten cuidado si te quemas Me mando un diablito por whatsapp Y un video de nubita Bien rico por el nacha Comenzializando el sexo en OnlyFans Los previews los tira en la historia En el Instagram En la bio te tira el link La puta tiene su fin Y los chavos pa' su cuenta Y los chavos pa' su cuenta es que van Bien a ti Y nos pusimos bien a ti Pero y perra cuando le dimos la party Pero bien a ti Ese tático estaba tasty Ese tático estaba natural la puse a temblar Solo con mi boca la puse a churral Hasta el colchor no tuve que solear Y la sabana la tuve que botar Y te gané la apuesta Te dije que te iba a ser hasta que amanezca Y ayer toda la noche dándote esta Le hice esto, tú sabes que no se molesta Yo soy el cochino que ensucia a todo un cabal Yo no te beso ese cuello cabrona yo te lo chupo No te beso ese bollo cabrona yo te lo escupo Ella es mi puta yo soy su puto Yo se la saco como mago tengo el truco Que esa rara Quiere que yo me la clavara Y se la echara toda en la cara También quiere que la grabara Estaba pa' hacer show con el sexy Bien a ti Y nos pusimos bien a ti Pero y perra cuando le dimos la party Pero bien a ti Ese tático estaba tasty Bien a ti Pero y perra cuando le dimos la party Y nos pusimos bien a ti Ese tático estaba tasty Yeah Yo Big Y Ajá J Moreno Evolution Music GZ Studios man Ja 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 Yo Sky Flow Sky Flow Definitivo Un Idea Kill Gracias.